El nuevo Suhoi es presentado al mundo durante el Salón de la Aviación Internacional MAX 2021, que durará entre el 20 y 25 de julio en la localidad de Zhukovsky, cerca de Moscú. Juzgar por las imágenes, se trata de un caza monomotor de características furtivas, cuya toma de aire se encuentra bajo la cabina. Gracias por ver el video.